Del estado de Jalisco un cuacoprieto ha bajado Criollo de bonita estampa y muy bien proporcionado Por alegre y codicioso el mariachi lo han llamado Su dueño Víctor Burro, Lacharro y amigo probado Un día salió de Cabrales donde fue nacido y criado Con su esposa y con sus hijos viven de El Colorado El mariachi pisa fuerte porque bien ha sido errado Procura Juanito Rojas dejarlo bien aplomado Entre todos los herreros ninguno se le ha igualado Mandamos un saludo a la familia Burro, Lacharro, Lacharro Que siga rayando el mariachi Viene coleando Don Víctor en el mariachi montador Saluda y recibe al toro después que lo ha pachoneado Lo arsiona como Dios manda y es redonda de buen lado Víctor su hijo participa al mariachi bacalar De puro gusto relincha cuando acaba de rayar Porque es de los pocos charros que el cuaco deja montar Por su grande condición como el mariachi no hay dos Cuando lo monta Darlene siempre encomendada a Dios Lo domina por completo con la magia de su voz Caballos con gran registro en Texas y Colorado En la suerte de la cala el mariachi ha superado En congresos y charreadas ya se los ha demostrado En la unión zacatecana un torneo se celebró Darlene montando al mariachi porque ahí participó Compitiendo más de treinta en primer lugar quedó Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Ténganlo muy bien presente cuando vayan a charrear Si montan buenos caballos, mejores charros serán